El Rama celebra en grande el Día de la Mujer Nicaragüense, una actividad donde hubo alegría, premios y dinámicas, sin faltar el acompañamiento de las autoridades municipales. Me siento representada por nuestro buen gobierno y agradecemos mucho el estar, el invitarnos y estar aquí. Le agradecemos mucho a nuestra compañera Rosario Murillo, quien ella es la mujer principal, la mujer emprendedora, la mujer que ha venido dando un cedimiento para nosotros las mujeres. Felicitamos a todas las mujeres desde nuestro buen gobierno local y que Dios las siga bendiciendo. Es la alegría de vivir en paz, es la alegría de ser restituidos los derechos a la mujer, mujer valiente y virtuosa, que con este gobierno han salido adelante. Forjando y cumpliendo sus metas y sueños, mujeres emprendedoras y luchadoras, y que hoy se materializan con el respaldo de este buen gobierno sandinista. Bayron Arrieta, Multinoticias.